El multifacético artista español Luis Eduardo Aute falleció este sábado a la edad de 76 años en la ciudad de Madrid, en un sanatorio de la capital. Luis Eduardo Aute Gutiérrez nació el 13 de septiembre de 1943 en Manila, Filipinas. Junto a su familia se mudó a Madrid a los 11 años de edad, ciudad de la cual haría su residencia durante gran parte de su vida. En 1967 vio a la luz su primer disco, Diálogos de Rodrigo y Jimena, ante lo cual iniciaba así una larga carrera musical. Se atrevió a desafiar las morales arquillosas desde distintas canciones que abordaban una temática erótica. Discos, canciones, poemas, dibujos, guiones de cine dieron cuenta del mundo en el que vivió el artista. Tras un infarto cerebral ocurrido durante el año 2016, su salud se vio severamente afectada, siendo ese el motivo para que se retirara de los escenarios hasta la fecha. Autor de temas como Al Alba, Las 4 y 10, Sin tu latido, De alguna manera, Aleviosa o Anda, el cancionero de Aute es parte no solo de España, sino de las nuevas generaciones. Con su muerte se apaga un genio artístico extraordinario e inicia una leyenda dentro del ámbito poético y musical.